Hola amigos de Youtube soy FernandoMola90 y esta es la segunda parte que quiero hacer acerca de las personas suicidas y como ayudarlas. Este es solo uno de los consejos que voy a dar en este video para que puedan ayudar a una persona que se encuentra en un estado de depresión profunda y pensamientos suicidas. El primer consejo es, comienza a formular de preguntas y las siguientes son, actúa con, hay que actuar con delicadeza pero hay que ser directo al momento de hacer las preguntas, como por ejemplo, como estas afrontando el estado o la situación que esta ocurriendo tu vida, a veces sientes o tienes ganas de darte por vencido o por vencida, piensas en la muerte, piensas en hacerte daño, piensas en el suicidio, ¿alguna vez has pensado en el suicidio? ¿pensaste como, cuando lo harias? ¿tienes acceso a armas o objetos en tu hogar que pueden hacerte daño? Estas son preguntas que hay que hacer a la persona, al familiar o al amigo o a la amiga, porque si tu tienes suficiente confianza hacia esa persona, esta bien que le hagas esa pregunta, porque son preguntas importantes que hay que saber para detectar una persona que tenga un estado de depresión y con ideas suicidas. El segundo consejo es, o el TIC es buscar señales de alerta. Este es parecido del primer consejo, pero aquí no haces preguntas, sino que tratas de analizar a la persona que esté en un estado de depresión o de ideas suicidas. La señal de alerta vendría siendo que la persona que esté en un estado de depresión o con ideas suicidas es que hable constantemente de la muerte, diga que no vale la pena luchar por esta vida, que no vale la pena luchar en este mundo, que no vale la pena seguir viviendo, que no existen metas que lograr en una vida, que la vida no tiene propósito para nada. Esos son señales de alerta. También que la persona hable mucho sobre el suicidio que habla de que, de otra persona que cometiera un suicidio, son señales de alerta, o que la persona esté constantemente triste, en un estado de depresión, de melancolía. Son también señales de alerta de que una persona es, o tiene pensamientos suicidas. El segundo TIC es ofrecer ayuda de forma inmediata. Esto sería, si ya la persona intentó, perdón, hacerse daño a sí misma, a sí mismo, y en este caso tiene que ofrecer ayuda inmediata. Si es un familiar, un amigo, trata de ofrecer apoyo mediante ya sea la intervención familiar, o buscarle un profesional, o sugerirle un profesional a esa persona, para que supe esta situación de melancolía, de depresión, de ideas suicidas. Y el último consejo TIC es tomarte en serio todos los signos de comportamiento suicida. Hay algunas personas que, por ignorancia, dicen que las personas suicidas son personas que no vale la pena prestar la atención, porque son personas que solamente tratan de llamar la atención de los demás. Y que el suicidio es algo que no vale la pena prestarle atención, pero tiene que ponerse el lugar de esa persona. La depresión no es algo bueno, es un estado grave que puede afectar emocionalmente a una persona. Y, en mi opinión, la melancolía, la tristeza, la nostalgia, juega un papel muy importante, y todo eso influye en lo que vendría siendo la depresión y a la postre pensamiento suicida de una persona. Así que es algo que hay que tomar en serio, todos los signos de una persona suicida, y el comportamiento de una persona suicida. Ok, amigos, esto es básicamente lo que hice en este video, darles algunos consejos sobre cómo ayudar a una persona suicida. Es importante, si esta persona que conoces es tu amigo, tu amigo o un familiar, ofrecerle el mayor apoyo posible para que trate de superar esta situación que está pasando, ya sea depresión, de tristeza, de melancolía, de nostalgia. Y hacerle saber que sí vale la pena luchar por esta vida, y que a pesar de la situación que estamos pasando, que no es nada fácil, y que actualmente se han incrementado los casos de personas depresivas, y personas que se han suicidado lamentablemente, lo que estamos viviendo. Existe una luz al final del túnel, y que esto no será permanente, que se podrá salir de ello. Y mediante el apoyo de familiares y amigos, siempre hay una solución para todo. Así que es importante tomar en serio, tomar en cuenta los consejos que doy en este video. Ok, amigos, si les gustó este video, por favor no olviden darle a su pulgar y suscribirse a este canal si quieren recibir más videos de temas de ayuda como estos.